¿Qué pasa con los ferrocarriles? Bueno, y vemos que los ferrocarriles ocupaban muchos espacios para sus talleres, para los ingresos, interrumpían rutas, atravesaban pueblos, ciudades, campos. Todos esos espacios han tenido destinos diferentes. Vemos en localidades donde arriba de la vía ya han hecho bancos, construyeron edificios públicos, como pensando que nunca más el tren va a pasar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba con estos espacios? ¿Hay posibilidad de rescatarlos? ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? En el departamento capital tenemos la última joya de la abuela. 62.5 hectáreas de lo que era la parte de Alta Córdoba, los talleres de Rodríguez Peña, más Forja Taller, el complejo Forja Taller es que había sido mutilado con la venta a un supermercado de una parte y cedido a la provincia la otra para la construcción de una escuela. Sin lugar a dudas que el reuso o la utilización que se va a hacer a futuro tendrá que en la agenda pública, de la obra pública, incorporar en primer lugar la recuperación del ferrocarril en orden a un sistema metropolitano y en orden a otro de los bienes que son verdaderamente joyas de la abuela, que es que Córdoba está a 300 kilómetros de los puertos del litoral, estamos a 300 kilómetros del río Paraná, a Santa Fe, y a 300 kilómetros y un poquito más de Rosario. Sobre el reciclado de talleres Forja, que obviamente habrá que convocar a los vecinos, a los corporativos comerciales, en fin, a los actores sociales para preguntarles qué vamos a hacer, porque esto no se puede poner una bandera de remate y traer a algún desarrollista de Buenos Aires que andan poniendo la lupa sobre esos bienes y regalárselo. Me hizo acordar la cervecería Córdoba, lo que está diciendo. Sin lugar a dudas. Entonces, el tema de Santa Fe es clave para que acá cierre el tema de qué hacer. La provincia de Santa Fe, con los bienes del puerto, la provincia de Santa Fe, con lo que era el viejo ferrocarril francés, conservó una parte del Museo Berni, por ejemplo, que pertenece a espacios culturales, a espacios comunitarios, a espacios sociales, conservó y recicló. Y otra parte fueron puestas a disposición y en discusión en el mercado inmobiliario. En Buenos Aires pasó otro tanto con los DOCS, con Puerto Madero. Y a nosotros nos parece que el modelo que nos permite recuperar ese patrimonio de talleres forja es el que tiene que ver con la Universidad Nacional de Lanús. En Lanús, los viejos talleres del ferrocarril sur, los viejos talleres del ferrocarril roca, como se le nombró después, ¿no es cierto?, al viejo ferrocarril, los talleres de remedio escalada, se convirtieron en un importante complejo urbanístico, donde se combinó la puesta en valor de los bienes patrimoniales de esas grandes naves, aularios tienen uno al lado del otro, que son verdaderas obras de la ingeniería, como la que hicieron los ingleses en Cempancartas, en Londres, o los que hicieron los franceses, porque estuvieron a punto de perderse las estaciones terminales. Entonces, ese es el ejemplo que me parece que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para el reciclado, ¿no es cierto?, de los talleres. Agenda pública, incorporar el ferrocarril metropolitano, el ferrocarril a los puertos. Nosotros estamos haciendo una autovía, que vuelvo a insistir, tiene un costado que es apenas para bicicletas, la autovía Santa Fe, y que va a demorar su tiempo. Y tenemos muerta la vía, porque no hay uso de esa vía, y estamos a, vos que venís del este, Hernán, sabes muy bien que es una de las vías que mayor posibilidad nos da de conexión hacia el Brasil, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y otro tanto, la vía que hay que recuperar hacia Mendoza, en la transoceánica. Entonces, Córdoba tiene grandes posibilidades de desarrollo ferroviario, pero eso tendrá que ver con los acuerdos, la voluntad política, ¿no es cierto?, de las gestiones, de aparte de hacer infraestructura de transporte automovilístico y de transporte de camiones, darle una parte en el presupuesto a los recursos para el ferrocarril. Si me permite, yo tengo que agregarle algo, todo lo que dijo el compañero. Bueno, acá también influye mucho la participación sindical. Ajá, ¿por qué? Porque tiene que poner, trabajar en defensa de la fuente de trabajo, en defensa de los compañeros, y no solo lo digo a nivel de Córdoba, tiene que ser a nivel nacional. Influye urgente ese trabajo de los compañeros que son directivos del orden nacional. Para defensa del taller, del taller y de todo lo que se mueve a nivel de ferrocarril. Porque si no, van a poner hasta boliche, van a poner cualquier cosa. Sí, supermercados, shopping center en Rosario, pasa a veces. Yo a él venía diciéndole, nadie piensa en decir, vamos a hacer una cuestión, todo industrial. ¿Por qué? Hay naves que se pueden reactivar, fabrican piezas para el ferrocarril, que eso no lo hacen. Claro, con el 30% de desocupación, de pobreza, mejor dicho, en la República Argentina se necesitan fuentes de trabajo. Claudio, ¿se pueden armar, hay una probabilidad de que esto pueda ser una realidad si hubiera una decisión política? Bueno, sí, todo es posible. Porque bueno, ingresan muchas cosas de afuera, también están ingresando estas locomotoras chinas, pero aunque sea para lograr su mantenimiento, porque así como la industria automotriz sí tiene sus momentos, a lo mejor la industria ferroviaria también. Tiene una tradición industrial, tiene una industria metalmecánica, o sea, y te repito, no solamente la parte de metalmecánica, sino también de las nuevas tecnologías, o sea, de todo lo que tiene que ver con electrónica, todo lo que son comunicaciones, todo lo que es radiofrecuencia, todo el sistema nuevo, los nuevos sistemas de ferrocarriles, es mucho más tecnología y más avanzada. Entonces todo eso hay que desarrollarlo. Si está la decisión, por supuesto que es posible. Ojalá que se debata y ojalá que se respete también la tradición. Recién hablamos con Raúl, digamos, Argentina tiene una cultura ferroviaria, y bueno, eso también es un patrimonio. Es algo que está latente y podemos equivlarlo. Claro, a pesar de los vaivenes que hemos tenido, los seguimos teniendo, entonces... Y aparte lo necesitamos. Les agradezco mucho a los tres. Otra cosita para terminar, quiero agregarle, de que el Congreso también tiene que tener participación en todos estos manejos y tejidos que hace el gobierno. ¿Por qué no participa? Para decir, está bien, está mal, corregir lo que hay que corregir, y darle el impulso social de lo que realmente queremos los trabajadores de ferroviarios. ¿Qué quieren los muchachos de ferroviarios? Tener repuestos, tener para trabajar, para armar motores, larga máquina. Eso es lo que quieren los compañeros. Pero así como vamos, no te traen repuestos. Van produciendo lo mismo, digamos, que yo me miro con vos, con él, a no tener repuestos. Lógico, sin repuestos no se puede hacer nada. Y te van achicando todos. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Gracias, Hernán. Bueno. A vos y al canal. Muy bien, señoras y señores, nos tenemos que despedir. Este programa se llama Debate, si estamos hablando de la historia del ferrocarril, el impacto en Córdoba y lo que puede suceder de cara al futuro en caso de que podamos reactivarlo. ¿Podrá ser esto posible o será solo un sueño? Gracias. Hasta mañana.